Hola, hola familia del arte, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer transferencia con impresiones a láser en papel normal. Miren, acá vamos a hacerla aquí en esta blusa. Miren cómo queda espectacular. Yo en una clase pasada les enseñé a hacer transferencia, pero con tíner o con tóner o cíner, también les dicen. Y esta vez se las voy a enseñar a hacer con laca transparente en spray o a eso también le dicen barniz en spray transparente. Entonces esto lo consiguen en ferretería. La clase de hoy está súper imperdible porque está muy, muy fácil y el resultado queda espectacular. Entonces, ¿qué tal si nos vamos directamente al paso a paso? Entonces aquí tengo una blusa. Voy a utilizar el lado que es blanco o claro. Debe ser la tela así que sea blanca porque sobre negro no nos va a resaltar la transferencia. Entonces, y que sea tela de algodón. Entonces yo aquí ya la tengo lista, está bien planchadita para que no me haga quedar con arrugas. Voy a colocarle aquí un pedazo de madera, ¿sí? Para poderle hacer presión ahora con la cuchara y que me quede aquí bien para poderle hacer fuercita. Bueno, entonces aquí ya lo dejo listo. Y voy a, aquí tengo esta impresión, es a láser. Miren que es a láser en papel normal, ¿sí? Esa imagen la saqué de Pinterest. Ustedes pueden sacar la imagen que quieran. Tiene aquí, esto es una hoja tamaño carta. Entonces lo que voy a hacer, pero muy importante que sea láser. Que sea la impresión a láser para que nos quede bien la técnica. Entonces lo que voy a utilizar aquí, esto es laca transparente, puede ser brillante o mate. O mate. En spray, ¿sí? Esto lo consiguen en ferreterías o en tiendas de manualidades. Voy a aplicarle, ¿sí? Ajito muy bien. Y le voy a aplicar aquí a todo el diseño. Yo el diseño también lo mando a sacar según la parte donde lo voy a colocar, según el tamaño que tenga. Voy a aplicar la laca de esta forma, bien, bastante. Y ya les muestro. Bueno, miren, la idea es que nos quede bastante así. Y vamos a, inmediatamente lo vamos a colocar acá en la tela. Entonces voy a coger acá la impresión y voy a colocarlo que me quede el diseño hacia la tela. Miren. Vamos a ubicarlo primero. Así. ¿Sí? Trato de cogerlo donde no hay, donde no está el diseño. Lo voy a ubicar aquí. Ahí. ¿Sí? Así. Le coloco otro pedazo de papel encima de una hoja para que absorba la humedad. Y empiezo con una cuchara a frotar. ¿Sí? Vamos haciéndole presión así. Bueno. Voy a ir frotando todo esto. Haciéndole fuerza. Aquí ya froté. Para que pase el diseño. Aquí ya terminé de frotar. Vamos a levantar. A ver cómo quedó. Ahí. Vamos a ir levantando. Así. Miren que ahí va transfiriendo. Miren. Bueno. Aquí esto que quedó acá es que la tela me quedó arrugada. Entonces vean. Muy importante que la tela quede bien templada. Si alguien les puede ayudar a templar la tela en el momento que van a colocar el papel. Muy importante. Miren. Claro que a mí no me disgusta esto porque se ve como una textura como si fueran hojitas. Me parece bonito. Además que lo vamos a retocar con pintura. Recuerden que siempre me gusta darles un toque de color. Aunque así queda como si fuera envejecido. Se ve muy bonito también. Pero vamos a darle unos toquecitos que es muy fácil y además que lo podemos hacer nosotros mismos. De todas formas no queda tan nítida la imagen. Hay partes que queda más oscuro que otro. Entonces aquí lo que dicen fue ponerle un papel de cocina para que no se me vaya a pasar la pintura. Y como nosotras mismas podemos pintar. Entonces vamos a darle un toque de pintura. Aquí tengo pinturas para tela o pinturas de estiles. Entonces si no tienen y tienen pinturas a base de agua o acrílicas en el video pasado donde ese video se llama transferencia sobre tela. Transferencia casera sobre tela. Ahí les enseño cómo hacer la pintura casera para tela. Entonces para que pasen y miren ese video por si no las tienen. Simplemente aquí ya es muy fácil porque está el diseño. Es solo dar unos toquecitos donde van las pinturas, donde van los colores. Entonces por ejemplo aquí voy a aplicar rojo. Miren así. Llevando únicamente la secuencia. Miren así. Y acá voy a aplicar un poquito de café oscuro. Miren así. Y difumino ahí. Difuminar es simplemente pasar el pincel así varias veces entre los dos colores y ahí nos va difuminando. Bueno, puedo aplicar por aquí un poquito de dorado o de naranja en esta parte para darle más vida. Así. Miren. Ahí ya estuvo esta parte. En esta también puedo aplicar un poquito de naranja. Así. Miren. Vamos viendo el diseño, el original. Y vamos aplicando los colores así. Miren. Por ejemplo estos pétalos. Pues los estoy aplicando así directos. Así. Pero no voy a resaltar todo. ¿Sí? Una que otra parte. Digamos aquí. Bueno, yo ya seguía. Por aquí aplico un poquito de blanco. Así. Miren. Y el fondo. Voy a ir según lleve la secuencia aquí. Voy a ir aplicándole oscuro acá. Miren así. ¿Sí? Esto lleva rojo. Más o menos vamos aplicando así los colores. Los colores que llevan. Por ejemplo acá. Estas son las hojas. Entonces aplico verde. Aplico por acá un poquito de dorado. En esta parte. O amarillo. Aplico café para darle la profundidad. Como vayan viendo ahí los colores. Ahí miren. Y solo con una capita ya coge. Porque como ya tiene la base. Entonces queda muy fácil pintarlo. Ya entonces aquí yo voy a ir mirando el diseño. Y voy a irle colocando los colores. Por ejemplo aquí yo me quiero salir de aquí del diseño que tiene. Entonces voy colocando acá naranja. ¿Sí? Esto lleva también rojo por partes. Así. Voy a ir manchando como decimos. Llevando la secuencia. Bueno miren como hoy decidí resaltarlo todo. Porque me quiero colocar esta luz al 31 de diciembre. Entonces miren. Aquí voy a utilizar este metalizado. Para trabajar la punta. Miren que fácil hacer estas hojitas. Simplemente aplicamos aquí una luz. Puede ser blanco. Si no tienen este perlado. Este es para tela también. Aquí voy a aplicar verde. Haciendo la forma que tiene ahí. Esta hojita la estoy colocando adicional. Miren. Miren que fácil. Es que no necesitan saber pintar. Además como ya tiene este fondo. Coge muy bien la pintura. Así. Miren. Y ya simplemente le voy a dar profundidad. Con un poquito de café. Y listo. Ya queda la hojita. Miren acá. Miren todas las trabajé de la misma forma. Algunas las trabajé con dorado. Aquí por ejemplo. Este también es un dorado para tela. Ahí estoy haciendo esta puntita acá. Y voy a aplicarle un poquito de naranja. ¿Sí? Así. Y verde. De esta forma. Miren. Entonces queda como una hojita que está secando. Así. Aquí quise aplicarle estos tonos así vivos. La verdad que me encantan los naranja, rojo, azul. Aquí para darle profundidad aplico este azul oscuro. Así. Miren. Toda esta partecita acá. Y ya voy aplicándole verde. Bueno, vamos jugando aquí con los colores. Así. En esta parte. Miren. Parece que fuera una pluma. Simplemente voy aplicando aquí naranja. Así. Y en esta parte para que no quede el manchón así. Entonces aplico blanco en esta parte. Y difumino aquí un poquito. Entonces voy jugando también con los colores. Digamos aquí aplico amarillo. Y como está húmedo difumina muy bien. ¿Sí? Miren así. Y aquí termino en esta parte. Voy a terminar solo con amarillo. Voy dando aquí profundidad. Puede ser con el azul oscuro. Así. Difuminando. Lo mismo aquí azul oscuro acá. Miren que aquí fui subiendo los colores. Entonces digamos aquí con rojo. También difuminé con blanco. Con azul. Por aquí apliqué un naranja. Azul. Y voy a seguir la misma secuencia en esta parte de acá. Termino también de aplicarle color acá. A los. Estos son unos. Unas. Ay. Se me fue la palabra. Orquídeas. Orquídeas son estos. Entonces vamos a ir aplicándole. Según vamos mirando el diseño también. Entonces digamos aquí blanco. Vamos a aplicar un poquito de azul. Así para darle profundidad. Y sigo con los otros pétalos. Bueno aquí ya voy finalizando. Ya todo lo difuminé en la misma forma. Voy a dejar que seque de un día para otro. Le aplico un poquito de vinagre para fijar y luego plancho. Ya dejé que secara 24 horas. Ahora lo que voy a hacer es curtearla. Así. Por el revés. Y vamos a planchar. En este momento puedo rociarle un poquito de vinagre. Para que fije más el color. Y le colocamos un trapito. Y planchamos. O si no pues lo pueden planchar así si no tienen el vinagre. Colocamos un trapito. Y vamos a planchar muy bien por la parte del revés. Así. Y así ya nos va a quedar bien fijada la pintura. Bueno y así queda totalmente terminada. Miren con una lámina. Esta lámina ya no nos sirve porque por la laca queda sellada. Entonces ya esta para hacer otra transferencia no sirve. Espero que les haya gustado. Que se animen a hacer. Recuerden que pueden hacer cualquier diseño. Y ustedes mismos resaltar para que los colores queden así. Bien bien vivos. Y recuerda. El testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao chao.